La voz más escuchada desde hace muchos años y una personalidad inconfundible que lo hemos visto en teatro. Estuvimos por ahí viéndolo en el Principito, excelente, lo escuchamos todos los mediodías por ahí en sus programas. Acabamos de escuchar los chistes que nos dejó participar a un menor de 14 años. ¿Cómo está? En primer lugar sorprendidísimo gratamente por una parte por el hecho de que me distinga con su favor de entrevistarme y además pues por ignorar yo que fuera usted masoquista, en realidad nunca lo imaginé, sinceramente para mí es una gran sorpresa. Y yo me permito felicitarla por todas sus intensas actividades, siempre todas muy positivas y que son un verdadero ejemplo para la mujer que pues demuestra a usted tener una enorme capacidad, una excelente imaginación y además pues una actividad muy trascendente para toda la población. Felicidades. Gracias, pero ¿cómo nos interesaría saber su opinión en estos momentos sobre el Día del Padre? Y muchas personas dicen, bueno, el Día de la Madre lo festejan más y el Día del Padre queda en segundo lugar. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mire, yo creo, yo soy de la opinión de que el Día del Padre y el Día de la Madre vienen a ser más o menos lo mismo, simplemente que el Día del Padre es mucho más barato. Así de que a todas las personas que tienen la felicidad de tener Padre, pues a ellos en lo particular les deseo por este conducto, pues el mejor de los días. Y a los que tenemos pues la fatalidad de ser Padres o la virtud o la felicidad de serlo, pues nos espera un domingo, me imagino que en familia, espero que no nos salga muy caro y que todos nos disfrutamos enormemente. ¿Algo en especial que les gustaría tener ese día, el domingo? ¿Qué ganar a México? Sería un excelente obsequio. Muy bien. Porque el programa contra Noruega, eso lo vamos a ver. Y sinceramente, pues sería un obsequio maravilloso para todos los padres mexicanos. Muchas gracias, Dandis. Felicidades. Gracias. Gracias.